Carlos Baute, cantándole a todo el mundo Súbete, súbete, súbete No sé muy bien, por dónde vas, te buscaré Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés Amor me cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saque de tu infierno, que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe en encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como aquí se ve, oh yeah Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime que me quieres Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime que me quieres Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime que me quieres Oh, 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 oh Buscándote mujer, con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo O seguir bailando lento, quedarnos juntico los dos Oh, mami No te condena que yo te encuentro, mira que es el momento para decir los sentimientos Tus besos son mi delirio, sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas, espero que no estés perdida, vida mía Yo no me cansaré de buscar este amor, yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo y me saque de este infierno que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte, solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby